¡Diputado federal intenta rendir protesta! El diputado Rogelio Franco Castán, quien está preso en Veracruz tras ser acusado de extorsión, abuso de autoridad y actos en contra de la Administración de Justicia, intentó rendir protesta como integrante de las 65 legislaturas a través de una carta que fue enviada a la Cámara de Diputados. Los hechos ocurrieron durante la sesión constitutiva de 65 legislaturas en la que los diputados electos rindieron la protesta de ley, momento en el que se reveló que Franco Castán intentó rendir protesta. Les solicito atentamente, con las facultades que le concede la Constitución, dicte las medidas necesarias para garantizar el pleno ejercicio de mis derechos políticos. Les traduzco, les estoy traduciendo, en verdad que aquí somos, así sabemos hablar de Tokio, Morokio. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que ella emane y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado a la 65 legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso que el pueblo me ha conferido. Esto parece como una carta de un niño que le escribe a su mamá que sabe que se ha portado mal pero le escribe para pedirle permiso sabiendo que sacó mal las calificaciones, que le pegó al hermano, que se robó el coche y lo chocó, que le grita a la mamá, que maltrata a la cristalón, señaló la carta recibida por el presidente de la mesa de descanso, Augusto Gómez Villanueva, obviamente del PRI, y que leyó el secretario en turno, Leonel Godoy Rangel, de nosotros, los morenos, con los cafecitos. Al finalizar la lectura, el presidente Augusto Gómez Villanueva solo se concentró a decir, sobres, chido, enterado. Tras los hechos y el líder del PRD en San Lázaro, Luis Espinoza Cházaro, advirtió que al rendir protesta a la distancia, Franco ya es considerado diputado, por lo que cuenta con fuero y deberá ser liberado de inmediato. Pero ellos se ponen de acuerdo, pero para ellos se solicitará un amparo. O sea, esta carta es como cuando ya estás en casa de tus primos, que ya estás listo a pedir la fiesta y no has pedido permiso y ya le mandaste mensaje a tu mamá. Mamá, voy a ir a una fiesta, probablemente no llegue a dormir, te quiero mucho, besos. Si me dieron permiso. Si me dieron permiso. No es así, brother. Hasta el momento se desconoce si tendrá validez dicha forma de toma de protesta. Sin embargo, Franco sigue detenido. ¿Pero él? Pero el proceso al que está cometido no ha concluido y por ello no hay aún una condena por la cual pierda sus derechos políticos, en verdad. Un circo. Es un circo, es un circo. Efectivamente, todo es un circo, todo está montado, todo tiene un porqué y esta gente en verdad que se las sabe todas. Déjame abajo tus comentarios. Por cierto, ya tenemos nuevo diputado campechano. Y por supuesto, desde aquí le mandamos un mensaje a nuestro queridísimo Franco hasta Veracruz. El final. ¡Ciñón! 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 de roedora español significa sigue participando, bien ahí, no pierdas la fe, sigue con todo, te queremos. ¡Jajaja! ¡Hasta aquí las noticias del día de hoy! Yo soy el Pirata Navajazo y esto es TD. ¡No! ¡Me puedo oír todavía! Si sigue la sección de los No Memes. Pero recuerda que estás en TDC México, Televisión Digital Creativa México. ¡Vámonos con los memes! ¡Chepo! Y ya estamos en la sección de los No Memes. Muchísimas gracias a toda la gente que nos manda sus memes. A todos ellos, muchísimas gracias, Denise. A ver, primero, yo también salía todos los fines de semana y después me empezó a dar frío y sueño. Y te va a pasar a ti, maldito, cuando empieces a cumplir más de 30. Cuando llegues a los 30, todo te va a dar flojera después de las 12 de la noche. Si antes te tomabas 15 cervezas, en la número 3 te va a empezar a dar sueño. Vea que las te lo digo. Es verídico, después de los 30 ya la fiesta no es lo mismo. Así que si estás arriba de los 25, disfruta y métele caña porque esa diversión se va a acabar. ¡Verídico! Otro meme. Cuando me obsesiono con una canción, soy insoportable. Te mandamos un saludo a nuestro queridísimo carechulo. Brother, nos has dejado locos con la canción de tu intro, en verdad. Te mandamos un fuerte abrazo. Y sí, así me pasa. Cuando escucho una canción que es muy buena, la repito, la repito, se la paso a la gente, la muestro, la pongo en el coche, en el trabajo, hasta que digo, no mames, ya, basta, wey. La rola que sigue. ¿Otro meme? Ah, de gatitos, muy bonito. No mames, ojalá ya se acabe la Pinky Semana de la Birch. Yo, en pleno lunes a las 6 am, verico. A mí me pasa el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, y cuando es viernes digo, wey, qué rápido fue la semana, ¿no? O sea, que así se va a ir el fin de semana. Fuck you. Y me la paso de enojado todo el fin de semana, porque sé que se acaba rápido y yo quiero hacer lunes. Nada, no es cierto. Disfruten su semana, en verdad, que los días pasan rápido. Y como diría Mónica Naranjo, solo se vive una vez. Así que ya, ya saben, disfruten. Cuarto meme, cuarto meme. ¿Todo listo para finalizar el proceso de contratación? Todo muy bien, en verdad, que cumples todos los requisitos. Ya tienes la chamba, en verdad. Solo falta un pequeño dato. Queremos dar un vistazo a tu rezo, ¿sabes? A ver cómo eres, a ver cómo estás, a ver si no nos vas a causar ningún problema, si eres muy formal, ¿verdad? No vas a comerle la cara a ese chinguito y ya sabemos qué es lo que comparte. En verdad, una cosa son las redes sociales y otra cosa es la chamba, jefe. No se confundan, no se confundan. Y nos vamos con el último meme. Y en verdad, este a mí sí me da mucha tristeza. Una de las cosas más tristes en la vida es gastar dinero en una comida que no es deliciosa. Güey, pero se veía tan rica en la publicidad. Y a mí me ha pasado que solo tengo 20 baros, tengo hambre y digo, ¿en qué me voy? ¿en camión o como? Y decido comer. Y lo que como está horrible. Y ni modo, así es la vida. Si la vida no fuera así, no tendría chiste, señores. TDC México, Televisión Digital Creativa México. Yo soy el Pirata Navajazo y esto es TDC México. En verdad, suscríbete, comparte, comenta, nos haces felices. Hasta aquí las noticias del día de hoy. Nos vemos en la próxima. Y recuerda. ¿Recuerda? ¿Recuerda? En verdad. No se te olvide recordarlo. ¡Nos vemos en la próxima! 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 Gracias.